Hola, bienvenidos a la parte número 19 de este devlog improvisado y vamos a continuar justo donde dejamos para ya dar término a este juego cada vez más cerca y vamos a arreglar estas dos últimas cosas primero primero que las variables estáticas no se reinician al salir del menú y eso es bastante fácil vamos para acá a nuestro nivel y aquí ponemos antes de crear la GUI podemos poner un o mejor aún ya que es la GUI la que controla esta información hagamos que la GUI reinicia reinicia globales y vamos a tomar la forja la forja y vamos a tomar el nivel del arma y lo vamos a hacer cero el nivel de la armadura y lo vamos a hacer cero y las trampas disponibles cero de esa forma se va a reiniciar estas variables al comenzar la partida el bug de variables estáticas no se reinicia vamos a dejar esto aquí abajo como listo para que más adelante no se nos olvide a lo mejor lo voy a dejar anotado en otra parte para no llenar de cosas pero lo voy a dejar anotado para que no se lo olvide después en el game jolt podemos anotar que hicimos eso entonces ahora para mostrar el contador de oleadas en realidad eso lo podemos mostrar aquí mismo en la GUI y simplemente necesitamos una nueva variable que se la podemos pasar aquí y desde el update cierto porque tenemos la siguiente ronda entonces aquí mismo podemos pasarle oleada tanto de 5 siempre van a ser 5 entonces aquí le ponemos número de oleada que en este caso es la oleada actual oleada actual y aquí una coma entonces esto nos debiera mostrar ahora oleada 1 de 5 siguiente ronda en y le vamos a poner a ver a ver veamos porque si lo ponemos así y continuamos jugando le estamos pegando 19 al guerrero ¿no? creo que algo no falló ahí debiéramos estar pegándole 20 en el nivel 1 o puse otro nivel eso también sería importante saberlo ¿cierto? saber qué nivel le puse veamos tenemos ahí el nivel una ronda 5 le doy 5 esta es la última ¿o no? creo que vamos a necesitar comprar algunas cosas oh ya es verdad que ahora son más caras pero oh la va a matar sí pero bueno ahí matan al goblin y la oleada 6 de 6 y esa es la última oleada y oh y ahí perdimos y lo masacran eso falta poner también el mensaje de perder entonces veamos los segundos siguen contando sí ahí hay algunas cosas que hay que arreglar pongámosle oleada 5 de 5 entonces ya mostramos el número de la oleada y vamos a mostrar el nivel el número del nivel ¿cierto? por si no ven lo que escribo estoy aquí en otra pantalla anotando las cositas que agregamos para después ponerla en el game show entonces aparte de la oleada aquí podemos poner nivel actual y le ponemos la dificultad y que era lo otro que la oleada actual le faltaba un menos uno sí le faltaba un menos uno que era el mensaje de victoria nos faltaba un mensaje de victoria no perdonen eso no es lo que quería abrir voy a mostrar la oleada mensaje de victoria y mensaje de derrota en el sistema de oleadas para ganar eso ya lo tenemos entonces falta eso mensaje de victoria mensaje de derrota partamos por el mensaje de derrota aquí tenemos verifica victoria else if vamos a ponerle verifica derrota que no existe todavía y aquí vamos a ponerle todo agregar mensaje de derrota entonces vamos a hacer esta función primero que va a ser un booleano verifica derrota y este booleano lo que va a hacer es el va a verificar si es que el goblin rey el estado es igual o igual a muerto si es que está muerto va a devolver verdadero si no retorna falso probémoslo saquémoslo de ahí pongamos que quiero 0 goblins y vamos a poner que el los humanos ataque por por 10 para que lo maten inmediatamente nivel 1 tenemos el nivel actual 1 bien las oleadas ahí partió la primera oleada y va lo mata lo mata si y al matarlo entró al punto de que estaba muerto entonces si funciona arreglamos ese extra que le puse ahí bien que es lo otro que habíamos visto la armadura base cierto que la armadura base la estamos multiplicando por dificultad debería ser dificultad menos 1 porque la dificultad desde el menú la estamos pasando con un más 1 así que nada recuerda si entonces aquí hay que ponerle menos 1 para que la armadura base del comienzo sea 0 entonces vamos a agregar a nuestro mensaje aquí vamos a darle acá para que vean mostrar el número del nivel cierto que fue lo otro que hicimos se me va a perder la teja mostrar el número del nivel el esta niveleada así bueno este es un fix que hicimos recién que era el aumento de la armadura del guerrero por nivel es lo que arreglamos y lo que tendríamos que hacer ahora entonces es finalmente mostrar el mensaje de derrota porque ahora sabemos que ya sabemos cuando ganamos y sabemos cuando perdemos pero no hacemos nada con esa información así que muy útil no es que digamos cierto entonces veamos primero el mensaje de derrota hay dos formas de hacer esto una es mostrando un mensaje de todo hermoso y la otra es mostrando un pop-up deseando que has ganado como no tenemos los recursos para hacer algo hermoso en estos precisos instantes vamos a trabajar un pop-up entonces vamos a hacer un pop-up screen derrota hola nuevo pop-up screen y le vamos a poner un mensaje y le vamos a poner un mensaje vamos a ponerle vamos a ponerle el rey quien ha muerto sucios humanos sí, así está sucios humanos y vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle aquí abajo y a esto se le puede agregar el texto de uso no recuerdo muy bien que era eso creo que ah, claro vamos a ponerle eeeh eeeh presione enter para continuar y true para que use ese mensaje entonces aquí tenemos que al screen manager controller agregar este este pop-up y tenemos que definir ahora que la derrota el selected o accepted más bien dicho tiene que tener un método y lo mismo para el cancel que en este caso va a ser el mismo método en realidad si lo hacemos así nos va a salir cancel pero necesitamos que sea el mismo método para que pueda continuar presione enter para continuar o presione escape mejor la voy a poner escape para continuar entonces derrota acepted eeeh no se si aquí se puede auto-generar este método si? no, gracias entonces tenemos derrota acepted y si uno acepta entonces va a ser un load un load in screen load y vamos a pasar el screen controller y aquí el menú principal menú principal menú principal menú principal entonces volvamos a hacer lo que hicimos antes que era multiplicar por 10 el ataque del humano y veamos veamos que pasa ahora cuando ah ya se lo que va a pasar va a explotar pero veamos si sale el mensaje primero si, sale escape para continuar ah no explotó como yo espera es que lo que ocurre es que aquí esto se está llamando muchas veces mmm interesante ah no se llama una sola vez porque por el activo bien genial hagamos la prueba de nuevo entonces porque no ni le hice había salido bien va para allá lo mata si ya pero lo que vamos a hacer aquí es 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 poner primero un un salto de línea y a ver déjenme probar algo vamos soldadito va para allá y al matarlo sucios humanos presión escape para continuar presión escape está bien entonces lo que vamos a hacer es que este pop-up no salga al tiro para darle un tiempo de que golpeen al al rey y eso es bastante fácil de hacer vamos a usar el vamos a usar una variable una variable nueva vamos a ponerle flood delay mensajes flood delay maximum mensaje lo que ya hemos hecho muchas veces cierto la razón por la que no podemos usar las mismas es porque perdón estos se reinician bajo otras condiciones por lo que podrían haber problemas de consistencia entonces vamos a ponerle que espere 3 segundos para que vea que le pegan 3 segundos y el delay de mensaje es igual a 0 para que vea como le pegan 3 segundos antes de que se envíe el mensaje entonces si se verifica la derrota ponemos un delay mensaje igual a esto de aquí esto mismo de ahí y si el delay entonces mensaje es mayor o igual que el delay máximo se ejecuta esto delay mensaje entonces veamos ahora cuando muera el goblin rey no debiera es como salir el mensaje al tiro esto le da tiempo para que salga la animación le da tiempo para que le peguen más de una vez haciéndolo sentir más terrible perfecto podríamos hacer lo mismo para la victoria cierto de todas formas nunca van a ocurrir las dos cosas que uno pierde y gana al mismo tiempo no, no es posible entonces podemos poner aquí viva el viva el rey king king una nueva no, vamos a ponerle el rey del nuevo mundo a los deadnought si, vamos a ponerle ahí entonces este no se va a llamar derrota se va a llamar victoria y esto de aquí en realidad debiéramos cambiarlo como ponerle como ponerle end acepte porque ambos van a ser los mismos cuando uno gana si uno acepta el mensaje de que gano bueno, de que a otro te lleva al menú principal nada del otro mundo entonces cuando uno gana pasa eso veamos si se puede ganar o sea si se puede ganar pero veamos si es que funciona eso necesitamos primero quitarle este partido si no no vamos a poder ganarle al humano y pongamos nuestros 5 goblincillos y jugamos una partida de principio a fin y veamos como nos va oh, sigue siendo 19 ¿por qué pasa eso? pensé que lo habíamos arreglado ¿dónde está eso? la armadura base pongamos un verificador ahí a ver qué está pasando tenemos que la dificultad es 1 y el número 1 es 0 entonces la armadura base debería ser 0 lo que significa que el goblin está atacando y ah, claro bueno es el humano menos el humano armadura base ahora se me corre la pantalla ¿dónde estábamos? presión aquí es el humano armadura base ahora sí entonces veamos si nuestro mensaje de victoria funciona tan bien como el de derrota entonces sí ahora sí como pueden ver la técnica de apretar muchas veces el A para golpear muy rápido vamos, vengan vengan por nosotros no podrán contra el rey King Ki sería divertido quizás arriba del rey King Ki que diga King Ki oh, me mataron desgraciados veamos tenemos 40 subamos en 2 la armadura y el resto del ataque no podrán contra nosotros los King Ki Juniors King Ki Warriors oh, malditos subamos la armadura vamos oh, creo que es mucho oh, sí es mucho qué es lo que debiéramos cambiar creo que es mucho el daño que hacen ¿cierto? lo están pegando 15 ¿por qué están pegando 15? debieran pegar 10 veamos debieran estar golpeando 10 ataque dificultad por 2 la dificultad hagamos la prueba porque estamos jugando el nivel 1 el nivel 1 debiera poder pasarse no me importa si es difícil pero debiera poder pasarse dificultad es 1 claro está pegando el doble el nivel 1 eso no tiene sentido entonces dificultad menos 1 sí ahí sí dificultad menos 1 eso es lo que debiera ocurrir en el en el nivel 1 entonces veamos venga desgraciados me pego a 0 claro porque ahora el menos 1 tiene que ir afuera porque es 1 por 2 menos 1 no porque nos va a dar lo mismo entonces ¿cuál es el problema ahí? yo creo que eso vaya el ataque el ataque sí el ataque lo vamos a hacer subir logaritmicamente mejor de la misma forma lo hicimos con como lo hicimos con la velocidad o como lo hicimos con la vida mejor porque la vida aumenta y no aumenta tanto no la vida no aumenta tanto así que vamos a hacerlo sí vamos a hacerlo como la vida dejen matar a estas manos y sí la condición de victoria no está funcionando veamos ¿por qué no está funcionando? tenemos verificar victoria ok verificar victoria revisa esto número menos 13 ¿cuánto hay? 12 ¿por qué? número menos 13 y eso significa que va del 0 al 13 del 0 al 13 o sea del 0 al 12 del 0 al 12 sí del 0 al 12 es equivalente a 13 y a ver creo que nos nos equivocamos fibonacci lo habremos contado mal puede ser ¿cierto? porque lo estamos haciendo hasta el 5 hasta el 5 es 5 6, 7, 8 9, 10 11, 12 muy bien siempre fueron 12 nunca fueron 13 pero como no vamos a probar matarlos todos de nuevo vamos a ponerle 1 y el mensaje de victoria vamos a poner no, ahí va el mensaje de victoria deberá salir tras matar al primer soldado y nos ahí está porque le pusimos un delay también muy bien entonces así está funcionando cambiamos esto a 12 y lo otro que íbamos a cambiar era el el ataque lo íbamos a hacer logarítmico de esta forma entonces antes a ver antes de eso agregamos mensaje de victoria y de derrota y tenemos entonces la dificultad avanza por no por darle más porque pegan 10 entonces yo quiero que en el nivel 2 peguen un poco más veamos veamos cómo está funcionando esto pongámosle ya sabemos que en el nivel 1 va a pegar lo mismo, ¿cierto? hagamos la prueba en el nivel 1 el ataque es 10 sí es 10 nada extraño ahí en el nivel 2 tenemos que el ataque es 20 ya, eso no está muy bien porque aumentó el doble el tiro entonces pongámosle en en vez de en vez de 10 pongámosle 5 porque si va a subir en 10 el ataque y eso es mucho si es mucho supongámosle 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 1 es que en ese caso mejor lo ponemos así ¿cierto? veamos en nivel 1 entonces tenemos que el ataque es 10 y vamos a poner esto aquí mejor porque quería revisar la velocidad también digo la vida la vida siempre así es nada cambia en el nivel 1 está bien nivel 2 tenemos que el ataque ahora es 11 está bien y la vida aumentó en 10 nivel 3 nivel 3 tenemos que la vida es 115 y el ataque es 11.5 si me gusta aumenta la velocidad aumentó un montón parece eso se ve feísimo que se da daño eso vamos a arreglarlo es algo que se arregla a la hora de mostrar la velocidad ya es 4 porque es un logaritmo de la dificultad más 1 1 2 ya vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así lo que no me gustó es como se mostraba el daño ya eso lo podemos poner aquí en el oleada no no es ahí es en el mostrar daño no tampoco ahí es en el ¿dónde se mostraba esto? personaje el personaje tiene que dibujar muestras de daño aquí y aquí tenemos el string get daño o sea dibujamos el daño directamente aquí entonces tenemos que modificar esto lo que vamos a hacer para mostrarlo en vez de mostrarlo aquí en el personaje cambiar el daño ahí en el personaje lo vamos a cambiar aquí mismo donde se devuelve el daño y vamos a hacerlo es que devuelva siempre los primeros strings no pero eso no nos va a funcionar del todo bien ¿cierto? pero me parece leyendo por ahí estaba leyendo en internet por eso hay algunas pausas extrañas al parecer aquí en el two string se le puede pasar el formato entonces veamos 0 0 0 parece que se puede hacer eso entonces veamos esta vez ¿en qué nivel era? en el nivel 3 parece que pegaban entonces veamos 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 el ataque aquí veamos como sale es mucho mejor más que aún así debiéramos mejor dejarlo una pura décima ¿cierto? 0.0 o podríamos dejarlo como 0 nomás y no mostrar las décimas sí mejor porque ese 20.0 no me gustaba como se veía así que ya entonces ahora ¿qué agregamos? arreglamos como se mostraba el daño cuando era decimal cuando era punto flotante y mensaje listo y derrota y lo que agregamos fue agregamos arreglamos la escala del ataque arreglamos como el ataque aumenta por nivel igual después le voy a pegar una revista rápida a este video para ver qué fue lo que lo quise entonces tenemos el mensaje de victoria y de derrota y nos van quedando estas tres cosas que debiéramos trabajar primero las trampas ¿cierto? yo tengo una idea se me ocurre una idea de cómo podrían ser así que en el próximo capítulo vamos a intentar hacerlas y vamos a ponerlas para que se puedan usar así que ahí nos vemos en el próximo capítulo Gracias.